Yo creo que el Barça ya tiene un gen de fútbol combinativo desde salida de balón, desde el portero, desde atrás y lógicamente los tres delanteros que tiene ahora hacen que se modifique un poco el control. Yo creo que nosotros éramos un equipo mucho más de control de posesiones de medio campo y en cambio ahora el Barça es mucho más un equipo de finalización. Por lo tanto esto hace que de alguna manera se haya cambiado, pero ha cambiado también por las propias características de los jugadores porque no puede ser de otra manera. Pero yo creo que el estilo concreto del Barça no ha cambiado porque es siempre un fútbol combinativo. Yo creo que hay muchos entrenadores realmente y es jugadores del Barça que pueden venir al Barça y continuar con esa labor. Como digo, lo importante no es decir jugamos un fútbol combinativo, sino también aparte hay que adaptarse a la calidad de los jugadores y a los tiempos en los que estamos compitiendo con los rivales directos. Hay que saber, como se suele decir en el mercado, qué tienes y contra quién juegas, es lógico.